...candidatas en casi las 6 y 30 minutos de la tarde, yéndonos al Palacio de Miraflores, que tenemos información del último minuto. Vamos a ver de qué se trata. Buenas tardes, Venezuela. Amada patria. Saludos a toda la familia venezolana. Hola, hoy martes ya, 16 de junio del año 2020, estamos en medio del 7 más 7. Qué bien ha sido acogido el 7 más 7 por el pueblo de Venezuela, qué bien. Los 7 días que están transcurriendo de flexibilización laboral, económica, social, excelente. Tengo las cifras del lunes y de hoy martes, Jorge Rodríguez la maneja ahí. Excelente la gente en sus actividades. Yo diría que el 99.99% de la gente guardando sus medidas de protección. Siempre hay quien no. Permiso. Siempre hay quien no guarda las medidas. Yo me di una vuelta toda esta tarde, así, tan nublado. Me di una vuelta por Caracas, me provocó pararme por ahí en una esquina porque iban dos muchachos, un jovencito, sin tapabocas. Ahí es donde reveró el ministro, la Policía Nacional Bolivariana, las policías municipales, señor Darío Vivas, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí es donde nuestros líderes policiales, militares, sociales, deben estar súper hiperactivados. Por favor, su tapabocas. Por favor, guarde distancia. Por favor, por favor, por favor, por favor. Una, mil, dos mil, diez, veinte millones de veces. Porque es la salud. Pero el 99.99% de la gente, bien. Señores ministros, ministras, jefes militares de la patria, señora vicepresidenta ejecutiva, doctores, jefes de la misión médica cubana, presentes en esta jornada de trabajo. Tenemos hoy, martes de salud. Muy buenas noticias, aquí las tengo. Se las voy a mostrar, aquí las tengo, miren. Muy buenas noticias. Ya les voy a mostrar los prototipos de respiradores Made in Venezuela, hechos por nuestros ingenieros, por nuestros científicos, por nuestros innovadores. Aquí los tengo, ya se los voy a mostrar. Buenas noticias. Hemos asumido con mucha responsabilidad y dedicación el fortalecimiento del sistema público de salud integral de Venezuela. Fue una orden que di en marzo. Dije, vamos a aprovechar la crisis y la pandemia para fortalecer el sistema de salud de Venezuela. Y vámonos directo al hospital Leopoldo Manrique Terrero, en coche. Quedó de paquete, el hospital de coche. Nuevo nuevecito, nuevecito de paquete. Allá está Erika Farías, compañera alcaldesa de Caracas, con el doctor Miguel Ángel Rangel, director del hospital, y con los comisionados de salud de Caracas. Vamos a mostrarle, Erika, a todo el pueblo de Caracas y de Venezuela, cómo quedó el recién reparado y reconstruido hospital de coche. Adelante. Saludo, presidente, sí, efectivamente, lo que hemos vivido en esta oportunidad ha sido una alegría extraordinaria al ver un hospital como este hospital, que hoy lo denominamos hospital estadal universitario periférico de coche. Aquí estamos en la presencia de nuestra autoridad única de salud, nuestro viceministro de hospitales, la compañera del comité de salud, de uno de los comités de salud que hacen vida en el punto y círculo de este hospital, el director José Miguel, quien es cirujano neumonólogo y también está un compañero vocero de nuestro Partido Socialista Unido-Venezuela. Presidente, este hospital que quedó como usted lo ha dicho, bueno, es como nuevo, pues en realidad tiene un conjunto de servicios, ¿verdad?, especialidades que se van a atender acá, son 13 especialidades, además del laboratorio, del área de imagen y el área de cuidados intensivos. Yo quiero decirle, presidente, a este hospital están adscritas tres ASIC de acá, del Fuerte Tiuna, de Coche y de las Acacias. Estos ASIC, por supuesto, tienen su CDI, su SRI y son 65 módulos que hay barrio adentro y que tienen este hospital como el hospital, digamos, sentinela, además también para todo lo que es la jornada del COVID-19. Alrededor de él, presidente, tenemos la organización de 135 comités de salud, como usted lo ha orientado. Nada de lo que hagamos en revolución y en socialismo puede hacerse sin la participación protagónica y de vanguardia de nuestro poder popular. Yo quiero decirle, presidente, que es un orgullo para nosotros, los venezolanos y las venezolanas, primero contar con un liderazgo como el suyo, un hombre que se preocupa por la salud de nuestro pueblo y que además ha garantizado todo lo que ha priorizado en materia de lucha contra el COVID-19 e igualmente sentir orgullo por el personal que aquí hace vida en este hospital. Yo quisiera que el doctor Miguel Ángel pudiera decirle en detalle lo que ha sido toda la reparación de este hospital y cómo quedaron todos los servicios. Doctor Miguel Ángel. Buenas tardes, señor presidente. Agradecido antemano que usted me dé la oportunidad de que hoy hagamos historia en Venezuela, humildemente, para inaugurar, porque así lo llamo, la nueva historia del hospital de coche. 65 años fundados, 65 años a la cual ha tenido una trayectoria durante un periodo que en altas y bajas hemos logrado satisfacer a nuestra gran comunidad Vallecoche. Nos encontramos en el piso 5, donde hoy vamos a aperturar 4 quirófanos operativos 100% para la Gran Caracas. Es importante en su conocimiento, presidente, y de igual manera le doy las gracias a la vicepresidenta por darme la oportunidad de estar aquí como director del hospital, que vamos a contar con 5 quirófanos operativos en el área de hospitalización, uno en el área de traumachó y a su vez contamos con las terapias intensivas, que en su momento, solamente cuando yo recibí el hospital, era una que contábamos. Hoy tenemos 8 camas de hospitalización, tenemos las salas de observación, contamos con 85 camas a nivel general de todo el hospital. Es importante hacerle saber al país que esto se generó a través de una redistribución generada para las nuevas instalaciones de todos los quirófanos y de todas las áreas en común. Vamos a conocer en este momento el área más importante que a veces es de Cuesta Arriba en cualquier rehospital área, que es la área de cuidados intensivos. Aquí vamos a contar con 8 cupos y una sala de aislamientos. Eso va a ser de gran importancia para la Gran Caracas, porque como un hospital, llamándose periférico, recuerde que son los hospitales de las entradas de grandes ciudades, por eso esto es un hospital de impacto, un hospital donde encontramos siempre lo que podemos abordar a través de los estados adyacentes, Estado Aragua, Miranda, Distrito Capital y Vargas. Aquí vamos a contar con 18 camas de hospitalización, donde cada servicio va a estar dividido a través de cirugía, traumatología y todas las especialidades que vamos a poder aportar en este centro hospitalario. A su vez, en esta área que se encuentra en el piso 3, tenemos las terapias intensivas. La terapia intensiva va a contar con 8 cupos, más una sala de aislamiento según la patología que requiera el paciente cuando tenemos que tenerlo bajo la reservación del estado de salud. Sí, presidente. Además, es bueno recalcar eso que usted siempre nos ha mencionado. Toda esta maravilla ha sido posible, además de la voluntad de nuestro pueblo, nuestros profesionales, de usted, presidente Nicolás Maduro, es la demostración de lo que se puede hacer, incluso estando en un país que ha sido asediado, bloqueado a quien se le ha robado sus riquezas en el exterior. Bueno, aquí está. Esta es la prueba de que a nosotros no nos detiene nadie, presidente. Si usted quiere hacer algún comentario, nosotros también vamos a mostrarle otra área de esta extraordinaria obra de la revolución bolivariana que nos mantiene hoy celebrando, presidente, como hacemos los revolucionarios y las revolucionarias, celebrando un logro de la revolución en materia de salud para proteger a nuestro pueblo. Presidente, si tiene alguna pregunta, alguna duda. Es muy importante, muy importante en toda esta actividad que estamos llevando adelante, tener ocho cupos de primer nivel de unidades de cuidados intensivos, de unidades de cuidados intensivos. Muy importante. Y seguir fortaleciendo las unidades de cuidados intensivos, con la capacidad de hospitalización, la capacidad de atención, y seguir avanzando en un tema que se nos quedó rezagado en un tiempo. La recuperación de los hospitales, el funcionamiento del sistema hospitalario, sistema complejo, yo diría pesado, que fue concebido para otra Venezuela, dentro de otro concepto. Nosotros hemos avanzado en barrio adentro uno, médico de familia, barrio adentro dos, toda la parte clínica y de investigación y diagnóstico, barrio adentro tres. Y todavía teníamos esta deuda hospitalaria, que tenemos que pagar. O sea, tenemos que poner a funcionar todos los hospitales del país al primer nivel mundial. Y Venezuela tener el sistema de salud integrado a todo nivel, desde el médico de familia hasta el sistema hospitalario. Bueno, me parece muy bien, Erika, lo que dijiste. Que este hospital va a atender a tres áreas de salud integral, a tres así. Y que va a atender a un grupo importante del comité de salud. Así es que se trabaja. Bueno, adelante, sigamos reinaugurando y mostrando esta obra bella, monumental, que hemos hecho en el hospital periférico de Coche. ¿Qué hemos hecho en el hospital periférico de Coche? Hoy tiene un motivo extraordinario para celebrar. Venezuela tiene motivos extraordinarios para celebrar con todas las obras que se han hecho desde que usted ordenó en marzo, aprovechar esta contingencia para seguir trabajando en pro de la salud. Nosotros aquí, presidente, debemos decir que todo el personal está no solamente debidamente capacitado, sino que está completo cada área, cada especialidad, cada uno de los espacios. Y las áreas de atención que tiene el hospital tiene garantizado su personal. Y bueno, nosotros desde aquí, presidente, vamos a hacer el trabajo de seguir promoviendo, informando a nuestro pueblo este nuevo logro de la revolución, seguir celebrando y despedimos desde aquí, desde el hospital periférico de Coche, hospital estadal universitario, hecho en revolución. Presidente, gracias. Y bueno, seguimos luchando y seguimos venciendo. Un aplauso desde aquí, un aplauso desde aquí, a Coche, parroquia Coche. Tantos recuerdos que me trae la parroquia Coche. Cuando íbamos a los matines, ahí en los bloques de Coche, nos pelábamos un matines, Darío, por allá por los años 70 y parte de los 80, imagínense ustedes. Yo a veces hablo así, y los más jóvenes como Escalona creen que eso fue en el siglo XVII, en la época de Carlos III. ¿No, Darío? Bueno, excelente. Hay que avanzar, compañeros, integrando esfuerzo, de verdad, integrando esfuerzo, con esa calidad profesional de nuestros médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, especialistas, trabajadores, trabajadoras, con ese apoyo gigantesco, abismal, de la misión médica cubana en Venezuela. Somos una sola patria. Estamos unidos, un solo esfuerzo. Bolívar, Martí, Fidel, Chávez, de verdad, avanzar, avanzar, en medio de esta pandemia, fíjense ustedes, tenemos otro pase, ¿verdad? El pase a Caripito. Vámonos a Caripito. Desde coche, directo al corazón del oriente del país. Allá está la estrella de las estrellas, Yelixe Santaella, gobernadora, con el alcalde Carlos Rojas. Allá Caripito, Dios mío, tierra caliente, tierra valiente. Allá estamos para entregar las obras de infraestructura del hospital Doctor Darío Márquez, en Campolomit, sector El Rincón de Caripito, parroquia Caripito, municipio Bolívar, estado heroico de Monagas. ¿Estamos listos? Adelante, Yelixe. Saludos, presidente, nos encontramos en el municipio Bolívar del estado Monagas, específicamente en la parroquia Caripito, una tierra heroica de hombres y mujeres comprometido con la revolución bolivariana. Me acompaña el alcalde de este municipio, el camarada Carlos Rojas, también el general de división, general Parra Yarza, también presidente, quisiera hoy invitar al pueblo de Venezuela, pero especialmente al estado Monagas, para que me acompañen a conocer la inversión que hizo la revolución bolivariana en tiempos de pandemia. Vamos a conocer qué se hizo en el hospital Darío Márquez de Caripito. En las áreas que hemos invertido en primer lugar se rehabilitó completamente todo lo que es la sala de emergencia. También se rehabilitaron los quirófanos, el banco de sangre, la farmacia, la sala de parto para integrar pues a esa hermosa misión de parto humanizado. También este piso fue atendido, aquí atendimos más de mil ochenta y cuatro metros de piso de granito recuperado totalmente. La morgue también fue atendida y fue rehabilitada, puesta en funcionamiento, sus cava, es decir, una inversión muy importante en agua potable que se hizo en aires acondicionados. Bueno, presidente, ahora estamos aquí en este quirófano. Como usted puede observar, un quirófano hermoso, totalmente nuevo, equipos de última tecnología. Tenemos que agradecerle también pues a nuestro hermano diputado Diosdado Cabello que hizo esta donación. Como usted ve, máquina de anestesia, defibrilador, la cama quirúrgica, totalmente nuevo, presidente. de verdad que esta población está muy agradecida, tiene dos quirófanos y ya el día sábado comenzamos aquí con la autoridad única de salud y con todo el equipo médico a realizar operaciones en estos quirófanos. Esa es la diferencia, salud gratuita para nuestro pueblo, presidente. También rehabilitamos aquí en Caripito el CDI Alberto Millán. Allí se hizo pintura, se arreglaron los baños, se hizo todo lo que fue el tema de aires acondicionados, se impermeabilizó también el techo, seguimos trabajando y es otra obra que usted en el día de hoy está entregándole a los habitantes del municipio Bolívar, específicamente Caripito y desde aquí le decimos gracias presidente. Gracias Caripito, gracias Monagas, gracias Yelitse, seguir perseverando, quien persevera en lo justo, en lo humano, le va bien. Tiene la bendición de nuestro Dios Señor, Padre Creador, tiene la bendición de nuestro gran Señor Jesucristo, tiene la bendición de la vida, quien persevera en lo justo, persevera, quien bese dificultades, quien enfrenta así de frente, de frente, de frente las dificultades y los obstáculos, se abre camino y puede avanzar Monagas y de Monagas de la bella Caripito, nos vamos directo al estado portuguesa, allá en Portuguesa, municipio Paez, allá se encuentra el gobernador Rafael Calles, líder revolucionario, con Efraín Pérez, alcalde, Efraín es alcalde, ¿verdad? ¿De dónde? De Paez. De Paez. Precisamente, allá, los portugueses, vamos a entregar las obras de recuperación de los servicios de hospitalización del hospital materno infantil doctor José Gregorio Hernández. Estamos listos, portuguesa, adelante. Saludos, presidente, desde acá, del estado portuguesa, desde acá, del hospital materno infantil, doctor José Gregorio Hernández, del Instituto Venezolano del Seguro Social. en los 400 años que cumple este año el 29 de septiembre en la ciudad de Acarigua. Estamos inaugurando estas tres importantes áreas, el área de hospitalización, de neonatología y de unidosis para el bienestar de nuestro pueblo, para poder lograr darle la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo y a nuestros trabajadores. Debo agradecer a la presidenta del Seguro Social, Magalys Gutiérrez, por todo su apoyo, a los trabajadores también, a nuestro querido hermano Luis Delgado, quien ha venido haciendo un extraordinario esfuerzo en esta institución, a nuestros queridos alcaldes, Efraín Pérez, Primitivo Sedeño, quienes, bueno, han estado, bueno, montados también en poder lograr que estos espacios podamos reaperturarlos para el bien de nuestra patria. Pero vamos a dejar que nuestro querido hermano Efraín Pérez también nos comente. Un saludo y un abrazo fraterno les envía a la gente del municipio Páez y a Tarifa, queridos presidentes. De verdad, desgracia de verla a usted primeramente y a la doctora Magalys Gutiérrez por preocuparse en hacer y en seguir empujando la actividad de la salud. Desde aquí, de verdad, un abrazo revolucionario, sincero, de buena voluntad y seguiremos recibiendo y trabajando, queridos presidentes. Bueno, también de igual manera vamos a dar la palabra a Luis Delgado, quien es el director de esta institución para que nos detalle lo que estamos en este momento reaperturando, dándole inicio para el bienestar de todos nuestros pacientes y nuestras madres. Gracias, gobernador. Un saludo revolucionario, presidente. En el hospital materno infantil Doctor José Hernández de Acarí, en el hospital portugués y BSS se están recuperando tres áreas, las cuales, las tres áreas están compuestas por un área de hospitalización de maternidad que cuenta con 18 camas y 18 cunas. Aparte de esto, estamos contando con una unidad de neonatología que tiene tres componentes. Una unidad de cuidados intensivos neonatales que tiene una capacidad de seis cupos con sus seis incubadoras, seis ventiladores, seis bombas de infusión y seis ventiladores mecánicos, presidente. Incluso, en eso tenemos también dos ambientes de los cuales son un retén de cuidados de niños hospitalizados en esta institución y un retén de niños extrahospitalarios que nacen fuera de la institución. Cada uno cuenta con dos incubadoras y cuatro cunas, presidente. De esta manera podemos avanzar sobre los niños que no tenían este espacio en el Estado portuguesa y en Acarihuara. Presidente, muchísimas gracias, ¿verdad? En nombre del personal y en nombre del Estado portuguesa. Bueno, ante las dificultades, querido presidente, seguimos trabajando para que nuestro pueblo tenga un mejor vivir como lo quiere usted, como lo quería nuestro comandante Chávez y como lo quiere toda la patria. Así que Dios bendiga al pueblo de Venezuela, Dios bendiga a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Amén, a Carigua, a Araure, portuguesa, ahí tienen pues, ahí está la demostración práctica de la línea que trazamos. En medio de la pandemia, en medio de la batalla por la salud del pueblo, vamos a articular e integrar más aún todo el sistema de salud. Todo el sistema de salud. Todo, integrado, con una sola dirección, un solo mando, un solo plan y un solo objetivo, la salud del pueblo. Fíjense ustedes, señora vicepresidenta, los datos que tenemos, ya voy a dar los datos del día de hoy, el informe. primero queríamos mostrar las obras, entregar las obras, inaugurar, pero Jorge Rodríguez, que es numerólogo, tiene un dato muy preciso, fíjense, de los pacientes que tenemos hospitalizados hoy, el porcentaje de pacientes, es increíble, que está en el sistema público, el porcentaje de pacientes que está en el sistema público. Es impresionante, se los digo porque el neoliberalismo trata de imponer la idea de que lo privado es superior y mejor que lo público. y nosotros hemos demostrado en Venezuela que lo público, lo colectivo, lo de todos, es superior en educación. El 80% de los estudiantes venezolanos están en sistemas públicos y el sistema privado, muy bien, lo felicitamos, lo apoyamos. Igual, en el tema de salud, desde el primer día la orden fue coordinar lo público y lo privado y lo hemos hecho muy bien. Yo estoy muy agradecido de los dueños de las clínicas privadas de todo el país. Estamos muy agradecidos y le hacemos un reconocimiento público a todos los dueños de esas clínicas privadas, a los médicos, a las médicas de todas las clínicas privadas, a todo el personal. Estoy muy agradecido. Pero yo les puedo decir, Venezuela, a la hasta altura el 99% de los hospitalizados en Venezuela con tratamiento contra el coronavirus están en el sistema público de salud atendido como reyes. Atendido, con amor, con capacidad científica, con los medicamentos, todo gratis. Porque hacerse un examen de coronavirus en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil cuesta 200 dólares. Pero un tratamiento cuesta 20 mil dólares. Y en Estados Unidos ni se diga. En estos días le sacaron a un obrero, a un trabajador que cayó desmayado de coronavirus, estuvo 15 días entubado. Cuando salió de la atención, le cobraron, le pasaron la factura en Estados Unidos por un millón de dólares. ¿De dónde lo va a pagar? En Venezuela todos los tratamientos son gratuitos. Todos los test son gratuitos. Gastemos los que gastemos. Eso es para el pueblo, para la población venezolana. ¿Se dan cuenta? Que sí se puede. Que hay que levantar la moral, la autoestima, el amor. Que sí se puede. Médicos y médicas, enfermeras, enfermeros, se puede ser mejor. Y nuestra meta es tener el mejor sistema público de salud del mundo entero. Esa es nuestra meta. Estamos compitiendo con Cuba. Vamos a ver quién gana ahí. ¿Cómo es la pelota, pues? La pelota. Estamos empatados. Bueno, es un chiste, pues, porque si no viene Reuters, AP y titula Maduro compite con Cuba. Se rompe la Alianza del Alba. Sale ahí mismo AP, Reuters, la BBC, que están pendientes de cualquier cosa para sacar noticias que le hagan daño a Venezuela. Es un chiste, pues, como no tiene sentido el humor. Ahora nos vamos directamente a Guarena. Nuestra querida nuestra querida Guarena. Allá está Héctor Rodríguez, este otro gran líder juvenil de la revolución bolivariana, gobernador que ha recuperado Miranda. Vamos a la inauguración de un Farmapatria. Juntos somos Guarena, se llama el Farmapatria. Allá está con Luis Figueroa, alcalde de Guarena, con Christian Wagner, President of the Farmapatria y Marelia Guillén, Secretaria de Salud del Estado Miranda. ¿Estamos listos? Adelante, compañero. Héctor Rodríguez Castro. Un abrazo, presidente. Gracias por el pase. Nos encontramos en Guarena. Aquí me acompaña el alcalde, compañero Luis Figueroa, me acompaña la gente de Farmapatria, todo el equipo de salud en un solo equipo de gobierno. Me acompañan los voceros y las voceras del Poder Popular. de la comunidad y estamos muy contentos porque el día de hoy acá en Guarena estamos inaugurando la Farmapatria, la Farmacia Comunitaria número 16, presidente, desde que usted dio la instrucción de acercar la farmacia, de construir espacios para que nuestro pueblo tenga acceso a los medicamentos completamente gratuitos. Acá el pueblo que va a cualquier CDI, a cualquier barrio adentro. Por cierto, presidente, ya hemos recuperado 150 módulos de salud. La semana pasada inauguramos el número 150 allá en los valles del Tuy y vamos a seguir recuperando barrio adentro, CDI, ambulatorios, hospitales, hasta que recuperemos todo el sistema de salud. Seguir formando médicos, acercando la comunidad, que ha sido la gran fortaleza en medio de esta pandemia para atender a nuestro pueblo, para mantener esa curva plana. Ahorita atendiendo, bueno, a los connacionales que vienen del desastre de lo que está pasando en Brasil, en Colombia, en Ecuador. En Miranda tenemos 37 hoteles sanitarios, donde después de que hacen la cuarentena en la frontera, llegan al Estado y vuelven a hacer la cuarentena para cuidar a nuestro pueblo, para cuidar el gran esfuerzo, el gran sacrificio que con conciencia y organización está haciendo nuestro pueblo. Y esta farmapatria, presidente, se suma a esa iniciativa que usted tiene de seguir fortaleciendo el sistema público de salud. Ya son 16 que tenemos en Miranda y vamos a llegar a todas las áreas integrales de salud, como nos lo ha instruido el ministro, a quien le saludamos y le agradecemos todo el esfuerzo, toda la colaboración. En esta farmapatria, presidente, la gente viene con su récipe médico de cualquier ambulatorio, de cualquier centro de salud. Las muchachas lo reciben, ven su cédula y lo colocan en el sistema, un sistema que está en línea con todos los farmapatrios y así se puede hacer seguimiento a los tratamientos médicos que cada venezolano, que cada venezolana necesita. Gracias, presidente, por este esfuerzo, por tanto amor al pueblo de Miranda y cuente aquí que aquí está un gobierno, un poder popular, unas alcaldías trabajando de la mano con el gobierno nacional, trabajando de la mano con su pueblo para protegerlo, para acompañarlo y para superar esta pandemia y todas las dificultades que se nos presenten. Así que, presidente, desde Guarena, desde la farmapatria número 16, le damos las gracias y le regresamos el pase. Bueno, Héctor Rodríguez, excelente resumen del esfuerzo que se está haciendo en el Estado Miranda, que es un Estado tan grande, abarcador. El Estado Miranda abarca un poco de todo, Oriente, todo Barlovento para allá, eso es Oriente. El Estado Miranda abarca aquí las regiones periféricas de Caracas, Guarenas, Guatires y Semillano ahí. El Estado Miranda es capital, es Caracas, es la zona urbana del este de Caracas. El Estado Miranda es montaña, todos los altos mirandinos y también aquí el Atillo son altos, montaña, como si fuera los Andes. Allá, los Teques, San Antonio. El Estado Miranda es los llanos, los valles del Tui, son los llanos centrales. El Estado Miranda es costa, llano, montaña, ciudad, es un Estado complejo que se fue conformando así en la historia del capitalismo. Se conformó un Estado que rodea Caracas, bordea completa la ciudad capital y bueno, tenemos un gobernador joven, con energía, con ideas claras, con capacidad de gobierno, un gran gerente, un gran líder y ahí está, fíjense ustedes, minucioso, recuperados, 150 ambulatorios y avanzando en la recuperación del 100% del sistema de salud primaria, de salud ambulatoria. Aquí tengo los datos del día de hoy, ya lo vamos a leer, ya se los voy a explicar, atención a la familia, mucha gente pendiente, todos los días el reporte, mucha gente, mucha gente, no le gusta perderse el reporte. Bueno, vámonos entonces al quinto y último paso. Vámonos directo al Guarico, en el municipio Francisco de Miranda, en Calabozo. Allá está otro joven líder, José Vázquez, gobernador, con Francisco Graterol, alcalde del municipio Francisco de Miranda, con el general de división González Urdaneta, comandante de la SODI Guarico, la Unión Cívico-Militar, para proceder a inaugurar la unidad de cuidados intensivos del hospital doctor Francisco Urdaneta Delgado. Una obra muy importante en tiempos de pandemia. Adelante, gobernador. Le saludamos desde aquí, desde Calabozo, municipio Francisco de Miranda. Acá en el sur del estado Guarico. Hoy, hemos venido a inaugurar, entregar como nueva la unidad de cuidados intensivos acá en el hospital Francisco Urdaneta Delgado, uno de los más grandes del país. Y con todo su apoyo, con la inversión en recursos que nos aprobó en conjunto gobierno nacional, gobierno regional, hemos invertido acá en este hospital para entregarle nueva, por primera vez en la historia, el funcionamiento de la unidad de cuidados intensivos con todo su equipamiento, no solo en infraestructura, sino sus equipos de alta tecnología, todas sus camas de hospitalización y todas sus condiciones técnicas. Buenas nuevas para el Guarico y en especial para Calabozo. Pero yo quiero que la doctora Rainer Rondón, Autoridad Única en Salud, nos explique todos los alcances de esta importante obra que estamos entregando a los guariqueños. Doctora. Saludos, presidente, desde aquí, desde el Estado Guarico. Queremos darle las gracias al equipo de salud, el pueblo guariqueño, por recibir esta hermosa obra, un área totalmente nueva, con seis camas, unidad de cuidados intensivos, aquí altamente calificada para atender las personas o usuarios que ameriten los cuidados intensivos. está conformada por 53 médicos especialistas, intensivistas, enfermeras, tenemos también residentes, mencionar que tenemos el posgrado también aquí del área de cuidados intensivos, seis camas de alta tecnología, con monitores, con laringoscopios digitales, para garantizar la atención y el soporte vital a nuestro pueblo que lo amerite. Gracias, ciudadano presidente. Bueno, presidente, es muy importante decirle que acá este municipio tiene más de 121 mil habitantes, pero algo muy importante, punto y círculo, está muy cerca los municipios Camaguan, municipio Guayabal. Esta unidad de cuidados intensivos va a beneficiar entonces a toda esta población. Yo quiero que el doctor que va a ser jefe de esta unidad de cuidados intensivos, el doctor Erislandi Ones, médico cubano, ya venezolano, porque tiene más de 15 años aquí en el país y es el director de esta unidad. Yo quiero que nos haga sus comentarios para el Guarico y para toda Venezuela. Doctor. Saludos, señor presidente. Agradecido antes de todo por mi equipo de trabajo. Hoy contamos con un equipamiento nuevo, todo moderno, verdaderamente agradecido con usted y hacerle saber que nuestro compromiso es doble y realmente seguir brindando una calidad y una excelencia en los servicios de salud. Gracias, doctor. Específicamente, presidente, este centro, esta unidad de cuidados intensivos, después de la historia de muchos años, hoy la estamos poniendo en funcionamiento. Todos estos profesionales, con todo el equipamiento de arte y tecnología, así como la articulación integral de un solo gobierno, como lo estamos aquí ejerciendo en el Guarico, Unión Cívico-Militar, aquí está nuestro general de división, González Urdaneta, está nuestro alcalde Francisco Graterol y todo el equipo para brindarle salud y calidad a nuestro pueblo. A pesar de las complejidades, a pesar de los bloqueos, a pesar de las sanciones, hoy en cuarentena, asumiendo el compromiso contra la lucha del COVID-19, una infraestructura más al servicio de nuestro pueblo. No podrán con nosotros, presidente, tenemos fuerza, tenemos moral y sobre todo capacidad de trabajo. Al trabajo nada ni nadie le gana. Vamos a vencer, estamos venciendo, gracias, presidente, por su apoyo. Adelante. Al trabajo nada ni nadie le gana, así es, gobernador, miren la fuerza, la moral y ese liderazgo que tienen nuestros gobernadores. Dicho sea de paso, este año hay elecciones para la Asamblea Nacional, Darío. El próximo año hay elecciones para gobernadores y gobernadoras. Parece que la gobernadora del Táchira, el gobernador de Mérida, de Azuati y los Esparta han renunciado sus cargos. Es lo que me dicen. Se van a retirar de la política. Es lo que me han dicho, que se van a retirar de la política porque dice que ellos no van a participar en las elecciones para la Asamblea Nacional, o sea, que no van a participar más en elecciones. Se retiran de la política, es lamentable porque ellos ganaron con votos y se están retirando de la política. en el próximo año hay elecciones de gobernadores, quién sabe, en junio quizás. Y nosotros vamos a participar y estoy seguro que de la oposición van a postular, pero ellos por orden de Jane Story en Bogotá han decidido retirarse de la vida política electoral. peligroso el llamado que están haciendo contra las instituciones el gobernador de Nueva Esparta, Anzuategui, Mérida y la gobernadora de Táxida. Son adecos, los cuatro son adecos. Peligroso el llamado. Le he dicho a las instituciones que vigilen el llamado que están haciendo estos cuatro gobernadores a la instigación, al delito, que estén pendientes del llamado que están haciendo en estos días. Porque aquí nadie está por encima de las leyes. Aquí hay el imperio de la ley. Y si ellos reciben órdenes de Jane Story, ve a ver qué hacen con sus órdenes. Valga este comentario, pues. Hoy tuvimos una jornada con el Partido Socialista Unido de Venezuela y yo quedé imbuido de las propuestas, de las ideas, sobre todo lo que va a ser el proceso dinámico de renovación, de cambio de la Asamblea Nacional en Venezuela. Bueno, sigamos con nuestro tema de la salud. En el 7 más 7, todos los días, estamos pendientes, ya les voy a mostrar, cuatro prototipos de respiradores que se están haciendo en Venezuela con ingeniería y mano de obra venezolana. Para el día de hoy, para el día de hoy tenemos 47 casos de transmisión comunitaria, un número grande, grande. 41 casos de estos son del foco del mercado de las pulgas en Maracaibo. ese foco señora vicepresidenta ha sumado ya más de 273 casos, el foco más grande que ha habido en el país, más grande que el famoso de Noa Esparta en su momento y también es el más letal. tiene ocho fallecidos, ocho fallecidos, el foco del mercado de las pulgas, los focos de los mercados son peligrosos, gobernador Omar Rodríguez y el alcalde Willy Casanova están encima, Omar Prieto, gobernador Omar Prieto del Zulia y el alcalde Willy Casanova están encima, bueno, nosotros hemos hecho pruebas masivas para detectar hasta el último de los contagiados del mercado de las pulgas porque resulta que el tipo de contagio es agresivo, muy agresivo, se toma los pulmones y ataca duro y tumba al enfermo y bueno, nos ha matado a ocho compatriotas del Zulia, 47 casos de hoy 41 del mercado de las pulgas 41 del mercado de las pulgas aquí están todos los casos personas de todas las muchas gente joven muchos niños y niñas también mucha gente joven también tenemos un caso en Nueva Esparta de un militar del destacamento de seguridad urbana 27 años tenemos otro caso en el Junquito de 57 años una mujer aquí en el Junquito un caso en Caroní un odontólogo de 28 años un joven odontólogo tenemos otro caso en Caroní en Chirica un comerciante tenemos otro caso de 35 años un hombre de Estado Lara municipio Torres comerciante de mercancía del mercado Mara del Estado Zulia ese es otro foco que hemos tenido ahí tenemos una niña de 3 años del municipio Miranda es hija de una madre positiva 47 casos 41 del foco del mercado Las Pulgas y tenemos 41 casos importados extranjeros venidos de Colombia Colombia y Brasil y Brasil 41 casos sobre eso fíjense ustedes prácticamente el 80% de los casos de Venezuela hoy llegamos a 3.150 el 80% de estos casos son extranjeros son extranjeros son importados Venezuela es el único país que están llegando miles de miles de miles de miles de venezolanos de con nacionales huyendo de Colombia Ecuador Perú Chile Brasil y bueno el cordón sanitario está funcionando ¿verdad? bastante miren que hay que tener voluntad temple buen liderazgo disciplina paciencia para mantener ese cordón sanitario todos los días entran cientos en el puente internacional de San Antonio del Táchira de Ureña en Paraguachón en Apure en Amazonas en Brasil todos los días ningún país del mundo está viviendo lo que estamos viviendo nosotros y vienen la gran mayoría vienen con el problema del coronavirus se les da la atención médica la atención humana ayer vi un reportaje muy bueno de Telesur Jorge muy bueno de Telesur de la llegada de los con nacionales al estado La Guaira como los recibieron los exámenes que le hicieron entrevistaron a los con nacionales tenían mucha conciencia en su declaración de todo el proceso que habían vivido de cómo los habían contagiado en Colombia y con aquella paciencia se les llevó a un hotel bellísimo que queda frente al mar la habitación bella la cama bonita bien arreglada toda la atención para cuidarlos a ellos y cuidar a Venezuela esto es muy importante cuidarnos entre cuidarnos porque si esto hubiera sido sido a lo loco tuviéramos miles de miles de contagiados en Venezuela miles hemos evitado con estas medidas preventivas y con estas medidas de seguridad que se expanda el coronavirus de Colombia hacia Venezuela de Brasil hacia Venezuela hoy también tengo que informar bueno lamentablemente muy doloroso el fallecimiento de otro paciente muy doloroso llegamos a 27 pacientes que han fallecido un hombre de 80 años natural de Caracas de la parroquia Caricuao Caricuao jubilado con problemas de salud tenía antecedentes de obstrucción pulmonar crónica muy fumador muy fumador en la zona donde él vive se han confirmado seis casos activos de coronavirus en Caricuao hay que explicar bien señor Darío Viva moscas en esa zona Caricuao es una parroquia muy populosa yo pasé hoy por Caricuao mucha gente en la calle Darío en despistaje a los contactos con este paciente dio positivo su hijo y se inició todo el proceso tuvo tos malestar desde el 16 de mayo dificultad respiratoria estuvo en el CDI de Caricuao se le hizo tratamientos los tratamientos que nosotros hacemos en base a la Organización Mundial de la Salud y se hizo todo el esfuerzo por salvar la vida de este hombre de 80 años paz a su alma y todas nuestras condolencias a sus familiares esto es una batalla dura no podemos descuidar estuve viendo un reporte de CNN un rebrote de 20 estados de Estados Unidos por la reapertura que hicieron a lo loco de esos 20 estados estuve viendo el reporte de China China detectó en un mercado muy grande de la ciudad de Beijing yo conozco ese mercado detectó en el salmón importado en la venta de salmón importado un foco y han decretado una emergencia una emergencia y una alerta en Beijing así que hay un brote ahí extraño delicado pero China lo está tratando rápido aquí nadie puede cantar victoria que tengamos un altísimo nivel de control que con las medidas que hemos tomado tengamos a su familia sana compatriota no quiere decir que podemos bajar la guardia que nadie baje la guardia mantengamos la guardia en alto cuidándonos que nadie salga a la calle sin el tapabocas nadie 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 yo recomiendo sigo recomendando el tapabocas si es posible lentes una gorrita y se cuida boca nariz ojos y el cabello mantener miren lo que si he visto en los locales comerciales por ahí que la gente tiene su ¿cómo es que llaman? su antibacterial ya es famoso esta es la generación antibacterial que está naciendo todo el mundo su antibacterial lo he visto en los lugares comerciales el 7 más 7 va bien pero tenemos que cuidarnos si fuese necesario atención Venezuela si fuese necesario en algún momento por algún rebrote en alguna parroquia en algún municipio en algún estado tomar nuevamente medidas drásticas y radicales de cuarentena yo las voy a tomar y cuento con el apoyo de ustedes cuando sea necesario donde sea necesario tenemos que transitar hasta que tengamos la vacuna hasta que tengamos los tratamientos curativos que se están estudiando y ensayando en el mundo tenemos que cuidar a las personas mayores las personas mayores tienen que autocuidarse y la familia abrazarlas cuidarlas Darío cuidar a las personas mayores cuidarnos de verdad verdadita si es posible si se puede yo digo si se puede cuidarnos y autocuidarnos y seguir avanzando en los tratamientos doctora Alvarado doctora Gabriela los tratamientos el tema del plasma avanzar un poco más se lo pedí a la comisión presidencial he visto buenos resultados en el manejo del plasma en Cuba Cuba tiene tremendos índices de recuperación de los pacientes con los tratamientos de plasma y otros países China Rusia yo hago seguimiento diario de todos los países bueno sigamos con los tratamientos salvando vidas pero la mejor vacuna el mejor tratamiento es cuidarse es la prevención es la mejor vacuna usted me dice ¿cuál es el tratamiento infalible? ¿cuál es la vacuna infalible contra el coronavirus? el tapabocas la limpieza de manos el cuidarse el cuidar a la familia el respetar el distanciamiento social el no relajar las medidas de sanidad para cuidar en el lugar de trabajo en el transporte público soy infalible la mejor vacuna pum se la pone usted en su casa se la pone usted en su trabajo se la pone usted en la calle la mejor vacuna es la prevención y el cuidado yo quiero mostrar si me permiten un micrófono por favor quiero pasar a mostrar un logro de la tecnología y la ciencia venezolana si ustedes me acompañan aquí en el palacio de miraflores aquí está mire este es el pasillo del palacio de miraflores que da al despacho presidencial número uno allá está el despacho presidencial número uno ese despacho presidencial es donde gobierna el presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moro en el despacho presidencial de venezuela ahí lo pueden ver este es el aquí nosotros por motivo del coronavirus ya no hacemos reuniones encerradas sino hacemos reuniones en espacios abiertos aquí en este palacio bueno en esta casa en este caserón que construyó joaquín crespo para su esposa y luego cipriano castro esa es la puerta del despacho uno si usted abre esa puerta abran la puerta por favor esa puerta da al despacho ese es el despacho ya está la silla presidencial de venezuela ahí está nicolás maduro moro puesto por el pueblo con los votos y defendido por la unión cívico militar policial legítimo presidente de este país bueno aquí en esta mesa de trabajo trabajamos todos los días todos los días ahora y ustedes me pueden acompañar porque aquí tengo a la ministra de ciencia jefa nacional del consejo científico del país gabriela jiménez quien nos va a mostrar los cuatro prototipos de respiradores que se han hecho con mente venezolana ciencia venezolana adelante ministra por favor buenas tardes presidente saludos nos encontramos en este momento para presentarle a usted y a nuestro pueblo el desarrollo de cuatro prototipos de ingeniería establecidos por la creación del pueblo venezolano y en este caso el primer prototipo es un prototipo de respirador mecánico desarrollado por el coronel Cipolletti en representación de cabín el coronel Cipolletti es oficial del ejército bolivariano y le va a describir a usted cómo funciona este primer prototipo tipo AMBUD coronel adelante chávez bien mi comandante jefe patria sigue con su permiso mi comandante jefe vamos a mostrarle el respirador automático de emergencia no asistido este es un respirador que lo ha desarrollado el equipo de trabajo de la gerencia general de metalmecánica de cabín en Maracay y entre sus bondades tiene pues tiene los modos el modo adulto y el modo niño que son dos velocidades y tiene tres velocidades diferentes en cada uno de los modos tiene la velocidad media la velocidad baja y la velocidad alta entre otras bondades que tiene el equipo permite la mezcla del oxígeno con el aire para llevar la respiración entre 16 y 33 respiraciones por minuto que es más o menos el estándar que establece la Organización Mundial de la Salud para las personas con COVID ¿Quién hizo este prototipo? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Este prototipo lo diseñamos un grupo un equipo de trabajo de cabín con nuestros ingenieros todos venezolanos con mano de obra nuestra con equipos nuestros y con accesorios que se consiguen todos en el país vale decir que el software es software libre no necesitamos ningún tipo de licencia para que se pueda eso nos da independencia tecnológica y nos permite seguir avanzando y escalando en la mejora de este prototipo entre la tarjeta controla el motor y el motor le da las diferentes velocidades de acuerdo a los mandos que el enfermero o el operador le dé a cada una de las personas por la insuficiencia respiratoria que tenga es importante acotar que en tiempos de pandemia es muy importante tenerlo porque nos permite tener un enfermero libre y no tenerlo insuflando la bolsa es una de las buenas también cuenta con un sistema de batería de emergencia que le da un respaldo si hay una baja de energía eléctrica de dos y media tres horas más o menos lo cual puede permitir también hacer un traslado de un paciente sea a otro centro de salud o llevarlo de una ambulancia de un lugar a otro si usted me permite lo pensamos todo aquí atrás tengo acabo de desconectarlo mi comandante jefe y como usted se da cuenta el respirador pues sigue funcionando de manera normal sin ningún problema y el paciente no va a tener pérdida pues del oxígeno para poder seguir viviendo quiero agradecerle a cabín a usted coronel gracias a todo el personal militar civil a todos los científicos de nuestra fuerza armada nacional bolivariana para que ustedes vean que todo un país unido si se puede Venezuela se puede avanzar hay que seguir desarrollando la ciencia la tecnología la innovación al máximo nivel miren Venezuela como es capaz de hacer esto te felicito sigan adelante vamos a ver el otro prototipo señor presidente en este momento el doctor Nelson Gómez investigador del IBI químico de profesión con 15 años de experiencia en los bomberos de Miranda le va a presentar el desarrollo de tres prototipos de respirador mecánico y una electroválvula que está perfectamente sincronizado con una computadora canaima bueno adelante por favor buenas tardes buenas tardes bueno en el IBI trabajamos en dos líneas de investigación o sea dos prototipos distintos justamente para poder abarcar todas las posibilidades que se puedan presentar a nivel hospitalario acércate más el micrófono correcto ok entonces tenemos la línea de investigación tipo AMBU que tenemos aquel equipo y este equipo en donde básicamente son prototipos para uso de emergencia ok de una de un número limitado de horas porque justamente es para suplir la persona que estaría apretando el AMBU suple el equipo correcto el equipo ambos equipos tienen diferentes controles el primer equipo la versión 0 comenzamos con un control electromecánico y ya luego pasamos un control electrónico completamente basado en tecnología Arduino luego tenemos el prototipo de electroválvula que es la otra línea de investigación en la cual básicamente trabajamos con dos líneas separadas de gas una de oxígeno una de aire comprimido y todo el equipo está controlado mediante una canaima como puede ver acá en este caso toda la programación se introduce en la memoria de la canaima y la canaima la funciona de manera automática si o sea la persona que vaya a operar ya sea el médico o la enfermera simplemente tiene que colocar los valores que requiere el paciente y el equipo hace el resto del trabajo bueno para que ustedes vean Venezuela esta es la cámara Made in Venezuela cerebro venezolano mente venezolana capacidad científica venezolana tecnología venezolana a partir del coronavirus hay un crecimiento en la capacidad de innovación y de creación yo le doy las gracias a los científicos doctor a los militares científicos también y a toda Venezuela y les digo bueno Venezuela seguimos en batalla seguimos creando lo nuevo seguimos en lucha permanente nuestro objetivo es la salud la vida de nuestro pueblo y ese objetivo lo vamos logrando y lo vamos a lograr buenas noches a toda Venezuela que Dios bendiga a nuestra abada patria muchas gracias hasta pronto gracias